¡Gracias! Gracias por este viaje por México es sobre una manzana impregnada con limón cirita, puré pecho maya, una jícama impregnada en naranja agria con ziquilpac y sobre esta tortillita un chile de bola de formato un ingrediente sorpresa para el manzana como no entero, si es que es pepito de calabaza que es parte de la alimentación mexicana chile del país se come con la mano con la palita pueden untar el chile de bola sobre su tortilla ¿como es seleccionado? Perfecto Gracias Homenaje a Ensenada es maíz rosa no creo que se nos quemó la tortillita ni va a mezclarla con frijol es maíz rosa con una mayonesa de aliums está temados esto es la familia de poros, el ojo, la ajo todo quemado para ser esta base de la mayonesa tartar de camarón azul del pacífico con unos enahumados en chiles secos en aceite de chiles secos este es un tamal de masa colada con jaira y calabaza de castigo salsa de chile guatillo y un ajero de concha soja de frío y no lleva bolilla no lleva que? no lleva su bolilla para hacer su color no suelta mal, pero no lo sabemos como pues yo si me chico en la boca, por los cuatro costaron chef, le quieren tomar una foto consume aromático de lima es una manera que pasemos a la traducción de sopa de lima en el agua, es un cocinio clarificado y aromático huele delicioso a ver, tenemos un borreguito ahumado va marinado por el petabel y otras cositas ya quiero ver como se ve por dentro gracias chef y una robita de chile chilguacle y guayaba rosa con un poquito más de puré de guayaba rosa y betabeles tatemados y tomatito cherry y ensalada de queridos que cosa acompañado con tortillitas y el vino de la casa perfecto con almendra tostadita y un croquete de queso y un saludo excelente mil gracias que hoy es la emoción del pan frito muchas gracias 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 gracias